El pabellón universitario de Navarra albergó un auténtico festival de intervenciones bajo palos. Chico se llevó la palma con dos paradas providenciales ante Rafa Usín, mientras que Juanito ofreció una sensacional respuesta ante una fortísima volea de Álvaro. Gid actira de instinto para salvar un mano a mano agónico ante Héctor. Mendiola evita el primer gol del punto Millenium Pinto con una estirada espectacular tras un cañonazo de Thiago Pesao.